¿Tú quieres ir a los labios? ¿Qué quiere, quiere? ¿Quién, quién, quién? ¿Aquí o qué? Sí, 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 ya tendría. Bueno, cariños, ya casi arranco, ya casi arranca más, su trabajo del día de hoy. Vamos a hacer Esos labios apetitosos y jugosos Que tanto gustan Los estoy leyendo, no creo que no Los veo de reojo, de reojo Los estoy leyendo Que me están apresurando Aquí, ya estás tarde, no sé qué No me dejan ser ¿Sabes qué necesito? Del contour, un poquito como de A ver, ¿qué tanto dicen ahí? Me mandan besos, corazones Yo también, mis vidas Pírate, es súper bonito ¿Ya me están correteando? Ok ¿Ready guys? Sí A ver Jen, ¿qué onda? Cuéntanos qué está pasando Pongan sus caras ahí ¿Qué dicen? Que les vean sus poros abiertos, fabulosos La última ruga, el poro Ay, yo no sé de qué hablas Yo, yo tengo muchas Mira A ver Jen, ponte tú A ver flacos, que estabas tocando Mira, todo aquí es una locura Jenny estaba tocando música súper folclórica Super cool Ah sí, el dembow Ah no, esa música está increíble Conoce el alfa Lo estaba enseñando a Natalia La música del alfa Ay sí, me encantó Pero a ver, ponla para que estemos ahí Baile y baile Va chicos, regresamos Ahora de, vámonos